Un libro todo desde cero, que no es porque sea nuestro, es que está interesante, de verdad. Muy buenas, soy Helen de Manlima y os doy la bienvenida a un nuevo tutorial chulo. Va de bodas últimamente la cosa, pero en esta ocasión no se trata de un traje, sino de un regalo. Un libro a modo grimorio antiguo que nos encargaron para regalar a la pareja. La verdad es que nos ha encantado hacer este proyecto y estamos muy contentos con él. Hemos hecho un libro tamaño A3, o sea, unos 40 por 30 centímetros más o menos. Todo desde cero. Y es que hemos hecho, o sea, de todo. Envejecido papel, hecho un gofrado, cosido, dado relieve, las cabezadas de los cantos, forramos de cuero... Nada, que un montón de cosas, vaya. Y aquí estoy para contaros cómo hemos hecho todo. Primero tenemos que hacer el cuerpo del libro. Y para ello compramos un papel artesano 100% algodón, tamaño A2, de unos 250 gramos. O sea, que es un poco gruesito. El papel está muy blanco y nuevo y no nos mola para este proyecto, así que vamos a darle un aspecto usado y envejecido. Para ello hacemos un buen puchero de café. Y sumergimos todas las hojas en esta solución una a una. Las dejamos secar bien y este es el resultado. Cogemos cada hoja y la doblamos a la mitad para hacer el cuerpo del libro. Antes de unirlas todas vamos a hacer un pequeño gofrado en una de ellas que es la que irá al inicio del libro. Para ello hemos hecho este diseño a modo escudo de armas con las iniciales de los novios y la fecha de la boda. Hemos cortado el diseño con nuestro plotter de corte. Maquinote. Os contamos muchísimas cosas más sobre este chisme aquí. Y vamos a crear en cartón craft, que es un poco durito, una especie de molde positivo y negativo para meter a modo sándwich el papel en medio y darle el relieve mediante presión. Con este proyecto hemos descubierto los rotuladores de pegamento. Y la verdad es que es lo más cómodo del mundo. Súper recomendados. Una vez tenemos nuestro molde hecho, metemos el papel en medio y vamos aplicando presión. Primero lo hicimos con un rodillo de cocina que tenemos en el taller y luego poco a poco con un buril de pala para ir cogiendo todos los detalles. La verdad es que queda espectacular. Cuando tenemos todas las hojas listas, las unimos. Primero marcamos por dónde irá el cosido y la cuerda que sujetará el lomo de nuestro libro. Y luego juntaremos las hojas haciendo pequeños cuadernillos. Como es un papel un poco grueso, los hacemos solo de dos hojas. Con un punzón vamos a hacerle seis agujeros bien en el centro, que es por donde luego coseremos y uniremos todas las hojas. Con una silla y unas maderas nos hemos apañado perfectamente un chisme para poder tensar las cuerdas del lomo e ir cosiendo nuestro libro. Colocamos las cuerdas bien tensas en las marcas que hicimos en el lomo y a coser. Utilizaremos hilo encerado de un tono parecido a las hojas y enhebramos la aguja con él de la misma manera que si fuésemos a coser cuero para que no se nos suelte el hilo al tensar. Comprobamos que los nervios de nuestro lomo están bien tensos y colocamos la primera hoja para empezar el cosido. Con el hilo doy la vuelta a las cuerdas que hemos puesto para que se sujeten y unan al lomo. Y con paciencia voy colocando los cuadernillos y uniéndolos con el cosido. Cuando tenemos el grosor que queremos ya podemos cortar las cuerdas y sacar nuestro libro de la improvisada máquina de coser. Ahora encolaremos el lomo sin echar muchísima cola e intentando que no se meta muy dentro y dejaremos que seque. Para las páginas que unirán el cuerpo del libro con las tapas hemos comprado este papel texturizado que vamos a envejecer un poquito para adecuarlo al resto del libro. Y que no se vea súper nuevo, claro. Como son hojas muy grandes, en vez de mojar el papel entero en café, lo que hicimos fue meter la solución de café en un flis-flush. Idioma universal, flis-flush de toda la vida, vaya. E ir aplicándolo por donde queríamos. Como veis sí que se nota la diferencia entre el papel nuevo y el tratado. Lo doblamos y lo pegaremos en la parte delantera y trasera del cuerpo del libro. Vamos a colocarle algo de peso para que se pegue bien mientras seca. Una vez seco, para seguir un poco el patrón rústico de las hojas del libro, vamos a cortar a mano el sobrante. Hacemos exactamente lo mismo con la parte trasera del libro y la segunda hoja morada. Es el momento de poner un punto de lectura. Con una cinta que os guste, simplemente se encola el lomo y listo. Se puede poner una, dos, varias, lo que queráis. Después de poner el punto de lectura, aunque no está grabado, os lo comento. Encolamos de nuevo el lomo con un trozo de gasa o tela finita para reforzarlo. Y ya que estoy por aquí y he hecho un inciso, os recuerdo que estamos en redes y que allí podéis seguirnos y ver un montonazo de fotos, de procesos de todo lo que trabajamos, incluido por supuesto este libro. Y voy a aprovechar también para deciros que si te está molando esto que estás viendo, pues que te suscribas, que es gratis. Que subimos un montón de vídeos chulos y contamos un huevo de trucos y cosas, así que venga, hombre. Vale. ¡Seguimos! Y ahora viene un momento que nos gusta mucho y es hacer las cabezadas del libro para ocultar el canto interior del bloque de hojas. En este caso hemos decidido hacerlas con cordón de cuero redondo e hilo de dos colores. Y aunque el proceso es un poco tedioso, merece mucho la pena porque queda muy bonito. Cuando terminamos, cortamos el sobrante y encolamos una mijina a los bordes. Hacemos exactamente el mismo proceso con el otro canto del lomo. Una vez tenemos el cuerpo del libro terminado, vamos a por las tapas. Nosotros hemos decidido hacerlas de cartón y las cortamos un poco más grandes que el libro. Hacemos con un poco de inclinación los agujeros por donde pasaremos la cuerda del lomo que unirá el libro con las tapas. Lo juntamos todo y comprobamos que queda bien antes de encolar. Primero encolamos la parte de fuera para sujetarlo bien en su sitio y dejamos que seque con peso encima. Y ahora vamos a por la de dentro. Como no queremos que el cordón se note ni sobresalga, vamos a alisarlo y aplanarlo todo lo que se pueda. Nos ayudamos de estos cepillos metálicos que usamos a menudo para modelar, para despelujar bien la cuerda. Encolamos y dejamos que seque bajo presión para que quede lo más plano posible. Hacemos exactamente lo mismo con la tapa trasera. Ahora que tenemos las tapas unidas al libro y esto ya empieza a verse, viene el momento de la decoración y los relieves. Hicimos el diseño en el software de nuestro plotter de corte y lo cortamos en distintos materiales. Algunas piezas en goma eva de 3 milímetros y otras en cartón craft. Limpiamos bien el diseño y así tenemos todas las piezas que darán relieve a nuestra portada. Pegamos todo en su sitio ayudándonos del rotulador de pegamento para las piezas más chiquiticas. Algunos de los relieves los hicimos en cartulina craft porque era más fácil de manejar y cortar con detalle que la goma eva. Y para tener también distintas alturas. Como siempre dejamos los links de todo lo que usamos en la caja de la descripción. Para que los tengáis ordenados y recogiditos y podáis cotillar fácilmente si algo os da curiosidad. Redondeamos algunas zonas del diseño ayudándonos de un corta esquinas y fuimos pegando todo en su sitio. Una vez están todos los relieves puestos solo queda cubrir con el cuero. Para esto elegimos una napa que es una piel especialmente blandita, suave y flexible. Y nos ayudará a que se amolde bien a todos los relieves y registre perfectamente los recovecos del diseño. Con pegamento de contacto pegamos bien el lomo y una vez lo tenemos vamos con las tapas. Desde que descubrimos el pegamento de contacto en espray somos super fans. Porque para cosas grandes como esta nos viene de perlas. Y si quieres saber mucho más sobre pegamento os te recomendamos este vídeo de aquí. Que no es porque sea nuestro, es que está interesante, de verdad. Es que contamos un montón de cosas, ya sabéis, super conocimiento. Aplicamos pegamento en ambas partes y una vez asecado vamos muy poco a poco colocando la piel y presionando para que no queden burbujas ni imperfecciones. Hacemos lo mismo con la tapa delantera y vamos muy despacito, que esta es más delicada con todos los relieves que tiene y no queremos que nos queden arrugas. Una vez está la piel colocada, con la mano o con distintas herramientas de modelado vamos a ir sacando todo el detalle del diseño. Es preferible utilizar herramientas redondeadas para no rasgar o estropear la piel cuando vamos haciendo presión sobre ella. Ahora nos quedan los detalles. Vamos a hacerle unas cinchas de cuero que cerrarán el libro con hebillas. Las montamos y las remachamos en las tapas. Para piezas complicadas o que no podemos meter en la Vulcan, que es la remachadora de mesa, este chisme viene estupendo, ya que te permite remachar perfectamente bien en cualquier sitio y sobre cualquier superficie. Vamos a pintar de dorado algunas zonas del libro, a firmar el trabajo y a rematar las tapas por el interior. Una vez está todo el cuero metido para adentro, es momento de encolar estas últimas hojas moradas a las tapas para rematar. Dejamos que sequen bien bajo presión y una vez secas ya estaría el libro terminado. Dos. Líe a Arsan para que le diera un poco de su magia de envejecido con óleo a todo el diseño y aquí estaría el resultado final. ¡Muchísimas gracias por confiar en nosotros para vuestros proyectos e ideas! Ha sido un enorme placer hacer este libro, estamos deseando hacer más. No somos en absoluto unos maestros de la encuadernación, pero hemos quedado contentos. El cliente también y bueno, pues poco a poco iremos aprendiendo y mejorando y ya está, así es la vida. Muchísimas gracias por acompañarme en un nuevo tutorial chulo, comentadme abajo qué os ha parecido, a ver si os animáis también a hacer libros así, chulos. Nos vemos más en el día a día en los directos poderosos de Twitch y en los próximos vídeos. ¡Un abrazo grande! ¡Un abrazo grande! Gracias por ver el video.